Me enamoré de la persona ideal, pero no ves, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión, se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso allí Ay, es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente Y en sus cartas me decía, que alguien perdería la vida, y tristemente me escribió así Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, todo el fruto de este amor me queda así Me tengo que ir, se tiene amor y esperanza, cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso allí Allí Me tengo que ir, se tiene amor y esperanza Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Si te quiero con el alma, me tengo que ir, porque tienes que separar Contigo está mi corazón, el amor de mis entrañas Me tengo que ir, contigo está mi corazón, me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir, ya no estarás más en mi vida, contigo está mi corazón Triste el adiós Triste el adiós, triste tu partida, me tengo que ir, me tengo que ir Contigo está mi corazón, y te amaré toda la vida, me tengo que ir Es la verdad y la pasión, cuando se entregue el corazón, me tengo que ir Contigo está mi corazón, me tengo que ir, ya no estarás más en mi vida, contigo está mi corazón Contigo está mi corazón, me tengo que ir, ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón, me tengo que ir, ya no estarás más en mi vida